Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo guía sobre cómo jugar a Five Nights at Freddy's 4. En esta nueva entrega todo ha cambiado. Ya no hay cámara, ya no eres un vigilante, ahora solamente eres un niño que quiere evitar que los monstruos entren en tu cuarto. Las mecánicas han cambiado tanto que Scott Houghton, creador de la saga, se ha estado obligado a explicar bien, después del lanzamiento del juego, cómo funciona porque no hay mucha gente que se ha enterado bastante bien. Así que por eso vamos a hacer este vídeo para explicaros cómo evitar que Freddy y sus amigos entren en tu cuarto en Five Nights. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Empecemos directamente en la noche 2, que hay masaje creo que en la primera. Y como ya sabéis bien, y si no os lo explico más rápidamente, somos un niño pequeño que está en su cuarto y debe asomarse a las tres puertas que tiene disponibles y escuchar bien si hay respiraciones de los animatrónicos, de los malos. Si hay, si escucha la respiración, hay que cerrar la puerta y si no hay que encender la luz para ahuyentarlos. Si encendemos la luz cuando se escuchan ruidos, lo que ocurrirá es que nosotros estarán, irán a por nosotros. Por eso es muy importante ir poco a poco. Scott nos ha recomendado que no actuemos rápidamente, sino que primero escuchemos bien. En este caso solamente escucho el reloj, así que encendo la luz. Hay que esperar tres o cuatro segundos antes de decidir qué hacer, si cerrar la puerta o si encender la linterna. En este caso, ¿veis? Al haber esperado hemos escuchado pasos, con lo cual cerramos la puerta. Si yo hubiese encendido la linterna hubiese sido mucho peor para mí. Esperamos. No hay nadie. Vamos ahí por si acaso. Cerramos la puerta. No hay que actuar rápido, poco a poco. Ya está. De nuevo, hemos escuchado unos pasos. Cerramos la puerta. Uy, yo escucho aquí ya unos ruidos muy raros. Cierro totalmente la puerta, no quiero ni saber ni qué hay al otro lado. Este niño necesitará un psiquiatra cuando acabe este juego. Como escucho algo raro, por si acaso no quiero atreverme. Si estoy grabando este vídeo, estoy acojonado, imaginaos. No escucho nada, no hay nada. Y es eso, esperar. No hay nada. Hemos escuchado ruidos, pero no respiraciones. Escuchamos de nuevo. No escucho respiraciones. Estupendo. Y así no tiene más. Por eso este Fagnast es diferente. No hay que actuar rápido. Lo demás es que hay que ir muy rápido. Y en este caso, por si no la puerta, en este caso hay que ir poco a poco. Por eso hemos querido explicaros muy bien esta mecánica. Esperamos que os haya gustado. Y si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a like, suscribiros a Facebook, a nuestro canal de Softonic y que paséis la mejor noche posible. ¡Ahhh! Hasta luego.